Amigos y amigas jugones y jugonas vamos al mercadito a conseguir en el tianguis unos vegetales esto es mercado de vegetales vegetables stock no sé pronunciarlo en inglés este es un juego publicado por arcán wonders y diseñó por song hair donde lo que estamos haciendo es modificar un mercado de valores y para ello pues tenemos estas cartas tenemos aquí el maíz con su respectivo valor tenemos por acá todas estas cartas de valor es una por cada una de estas diferentes verduras aunque yo sé que el tomate es una fruta y no una verdura pero bueno este es un mercado de vegetales y lo que estamos haciendo es jugar al mercado modificándolo cada turno cada ronda y cómo lo vamos a hacer a partir de las decisiones que tomamos pueden ver por aquí el libro de reglas bastante sencillo y amigable está muy fácil de enseñar muy fácil de jugar como pueden ver en el mercado de valores son cartas que van desde 0 hasta el 5 van subiendo de precio y así mismo del 5 das la vuelta y bajas hacia el 0 del otro lado tiene mercado variable esto es por si quieres jugar con una versión diferente una variable del juego tenemos 5 cartas una para cada una de las diferentes verduras y al momento de comenzar pues simplemente las revuelves y las acomodas una va a ir a 4 pesos de precio entonces lo primero que se alcanza a ver es el precio que tiene esa tiene 4 de precio la que sigue tiene 3 de precio la que sigue 2 de precio esto lo estoy haciendo al azar la que sigue 1 de precio y la última 0 de precio además de eso que tenemos un montón de cartas donde vamos a estar comprando diferentes tipos de vegetales y tomate vamos a repartir en la mesa tantas cartas como personas seamos en la mesa más 1 entonces en este juego que es para de 2 a 6 personas vamos a comenzar por ejemplo suponiendo que nomás seamos 2 voy a repartir 1 2 y 3 y esto que va a significar bueno que estamos jugando con este pequeño y muy fluctuante mercado de valores así que si yo decidiera tomar esta de las tres que tiene su eggplant y 2 tomates yo este es el valor que tengo y mis puntos para final del juego ahorita yo tengo 3 puntos porque es lo que vale cada eggplant y 8 más que es lo que vale cada tomate 4 y 4 8 y 3 son 11 puntos que tengo aquí en mi mano digamos que la otra persona dice ay pues yo me llevo este vale 1 y vale 2 y 2 son 5 puntos pero lo que sobra va a ser que suba el costo del mercado entonces el mercado va a variar a partir de esto como pueden ver tiene 3 elotes así que el elote sube 1 2 3 veces y ahora vale 3 hemos perdido 9 pesos suponiendo que pues esto son cosas que vamos a vender esto que tienen en su mano lo van a guardar secreto lo van a mantener secreto para que nadie sepa que tienen y luego a partir de la siguiente persona va a comenzar la decisión entonces esta persona va a decir ay yo sé que tengo aquí y pues conforme a los cambios yo creo que me voy a llevar estas de aquí yo ah muy bien bueno no me conviene agarrar la zanahoria porque la zanahoria está barata acá también hay zanahoria cuál es la que me conviene más ninguna pero pues bueno me voy a llevar esta porque veo que el maíz está subiendo de precio que es lo que quedó el eggplant y la zanahoria entonces el eggplant sube 1 porque solamente hay uno aquí y la zanahoria sube 1 2 ahora la zanahoria vale 3 pesos y esta se descartó esto no importa la cantidad de personas en la mesa se va a hacer durante 6 rondas vamos a intentar entonces otra ronda ahora vamos a repartir otra vez 3 porque somos 2 personas en la mesa pero ahora pues como esta persona eligió primero la vez pasada vamos dando el primer jugador o la primera elección a la siguiente persona que soy yo y yo lo que voy a escoger es esta de aquí la otra persona pues viendo lo que tenemos aquí y dice ay sabes qué pues yo me llevo esta vale más y eso quiere decir que la zanahoria sube en 1 su valor ahora vale 4 cada zanahoria y el brócoli sube 1 sube 2 ahora el brócoli también vale 4 digamos que ya habían sido las 6 rondas checamos cuánto tenemos de dinero y podemos hacerlo de la manera sencilla el tomate vale 4 4 y 4 8 el eggplant vale 4 1 2 3 por 4 12 el brócoli vale 4 acá tengo otros 4 todo vale 4 menos el maíz ok 1 2 3 4 5 6 7 8 por 4 32 más 3 35 y de este lado que tiene el maíz es el único diferente 1 2 3 4 5 6 7 por 4 28 28 y 6 34 y listo así es tan sencillo como se lleva a cabo la puntuación y lo rápido y sencillo que son los turnos y las rondas en el mercado de vegetales vegetal stock y ahora vamos a platicar de los modos adicionales uno como les comento es el mercado dinámico este en lugar de ser 0 1 2 3 4 como este otro de acá es 0 1 2 3 5 entonces esto va a cambiar que algo que no nos tocó que pasara es que si algo sube de 4 a 5 vuelve hasta 0 entonces el mercado es muy fluctuante en este juego además de el modo del mercado dinámico tenemos otro modo de juego que es agregar estas dos cartas puede ser que no salgan puede ser que si salgan si sale esta carta no va a haber cambios en el mercado negativos entonces si el tomate llega a 5 en 5 se queda no puede subir más porque no va a bajar entonces el typhoon el typhoon evitará que el mercado crashee por otro lado tenemos el clima bueno entonces si hay buen clima en este caso que estamos jugando dos personas en lugar de sacar tres cartas vamos a sacar 1 2 3 digamos que hubiera salido aquí el clima bueno bueno esta se descarta 3 4 así que después de que yo escoja y la otra persona escoja van a haber dos cambios en el mercado en lugar de solo uno y listo esto es mercado de vegetales vegetable stock yo soy Logan gracias Mac por prestarme el juego la verdad el juego me encanta ya lo estuve jugando este en el trabajo es muy fácil de explicar muy fácil de pasear porque pues es esta cajita chiquita bien bonita y pues que más les puedo decir es un juego para de 2 a 6 personas dura como pueden ver unos 10-15 minutos es súper rápido súper amigable y lo que más me encantó son los dibujos no sé que tienen este tipo de dibujos que me encantaron pero bueno súbanle el precio al botón de suscribir picándole a este botonzote y sobre todo recuerde jugar algo diferente gracias por ver el video